Bienvenidos al Jarrín del Gol y vamos a revisar lo que ha sido la semana para los equipos peruanos en la Copa Libertadores porque bueno, la noticia sin lugar a dudas la tiene Alianza Lima con su victoria en Paraguay ante Libertad por dos goles a uno, rompió esa racha negativa de 30 partidos sin ganar, como dice Vito de Palma no hay racha que no se pueda romper, que mientras más larga sea esta es más probable que se rompa y finalmente el 20 de abril de 2023 se rompió esa racha negativa de 30 partidos sin ganar para Alianza jugó un partido bastante bueno, todos en un alto nivel, la clave fue aguantar esos primeros minutos de Libertad que obviamente jugando de local y lo habían pintado a Libertad como el cuco, porque cada vez que metía una goleada en Paraguay en su liga, publicaban en el Facebook, en las redes sociales y lo hacían ver como un equipo grande e invencible y Alianza jugó un partido inteligente, la clave fue resistir ese primer tiempo Libertad iba a salir a imponer condiciones obviamente, jugando de local en el Defensores del Chaco que no es su estadio natural, pero de todas formas por el tema del reglamento de la Comebol tuvo que optar por jugar en ese estadio y Alianza Lima resistió los primeros minutos del partido, resistió en el primer tiempo Libertad jugó mejor en el primer tiempo, hay que decirlo e encontró también una muralla en campos, Alianza Lima una muralla imbatible y así se fueron al descanso, 0 a 0, era obviamente un negocio para Alianza Lima irse con el marcador 0 a 0 con el arco vacío y finalmente en el segundo tiempo Alianza sorprendería a Libertad eso que siempre nos pasa a nosotros a los equipos peruanos, que nos sorprenden, que nos agarran dormidos y esta vez le tocó a un equipo peruano hacer eso y fue quien, Andrés Andrade que se aviva en la media cancha, saca rápido un tiro libre, se la pone en profundidad Aldair Rodríguez que se mete entre los centrales y defina ante la salida del arquero para marcar el 1 a 0 era un baldazo de agua fría para Libertad y un golpe anímico importante para Alianza comenzando nada más el primer tiempo cuando Libertad se acomodaba cuando Libertad veía que iba a hacer para el segundo tiempo para poder romper el arco de Alianza Lima pero el cuadro íntimo se puso arriba en el marcador por intermedio de Aldair Rodríguez que quizás no apareció en todo el año, pero miren en qué momento termina apareciendo para dar la victoria parcial de Alianza Lima. Alianza Lima sufriría la anunación de un gol el gol de Aldair Rodríguez que era su doblete porque hubo una falta ahí prácticamente en la línea del arco el árbitro revisó el VAR y finalmente terminó anudando la conquista aliancista seguía 1 a 0, el Chicho Sález decía tranquilos, cabeza, no pasó nada que se mantenga concentrado el equipo, que no pierda la calma, que no había pasado nada y a los 71 minutos aparecería Pablo Zabac para marcar una pinturita, un golazo tras una asistencia de Aldair Rodríguez que abre la pelota por el sector derecho y Pablo Zabac con zurda, sí, con zurda, con borde interno termina mandándola a un costado para vencer la resistencia del arquero paraguayo y marcar el segundo gol de Alianza Lima, eran dos goles de diferencia faltaban 20 minutos, la hazaña era posible, Alianza resistió Libertad metió a Las Torres, metió a Tacuara Cardoso metió a Roque Santa Cruz, empezó a tirar centros pero todos eran despejados por los centrales de Alianza se defendió bien el cuadro íntimo en los últimos minutos recibió el gol de penal, sí y ahí venían los fantasmas, ¿no? porque Tacuara Cardoso le rompió el arco a Campos, que había sido una muralla durante todo el partido pero que ante un remate tan potente como el de Tacuara Cardoso poco podía ser era el minuto 93 y faltaban todavía cuatro minutos para que acabe el partido sin embargo Alianza pudo resistir y se llevó una victoria importantísima para el cuadro íntimo que ahora se mantiene en la cima del grupo gana también el incentivo económico por partido ganado gana también en la tabla de posiciones y también gana anímicamente porque es líder en la Liga 1 y también es líder en la Copa Libertadores en su grupo y ahora vamos a revisar la tabla de posiciones del grupo G Alianza Alínez primero con cuatro puntos segundo Atlético Paranense con cuatro también tercero Libertad de Paraguay con tres puntos y último Atlético Mineiro sorprende esa posición del Atlético Mineiro que ha hecho una inversión bastante importante pero que hasta ahora no puede destacar en la Copa Libertadores la próxima fecha Alianza Lima visitará al Atlético Mineiro que rival que va a enfrentar Alianza Lima un rival herido que está con cero puntos que seguramente va a buscar recuperarse ante Alianza Lima pero el cuadro íntimo ha demostrado que jugando de manera inteligente puede traerse un resultado positivo ganó en Paraguay a Libertad que pudo ganar en Brasil así que veremos si Alianza Lima puede también repetir la hazaña de Libertad jugando en el Mineirao grabamos con Sporting Cristal que visitó también a River Plate una plaza complicadísima el Monumental de Núñez sin embargo a pesar de todo esto estuvo arriba en el marcador primero por intermedio de Da Silva a los seis minutos con golpe de cabeza marcaba el 1 a 0 la alegría le duró muy poco a Sporting Cristal porque le haría vuelta al marcador River Plate a los 18 de la Cruz tras una falla defensiva de Castillo que suelta a la Cruz ese es el problema que nos ponemos arriba y a veces no podemos mantener los resultados a los 36 Beltrán pondría el 2 a 1 se quedaría con 10 River Plate tras la expulsión de Díaz tras una corrida de Corozo que se iba de cara al arco bueno lo trabó el árbitro lo expulsó y de ese tiro libre llegaría el 2 a 2 por intermedio justamente de Washington Corozo de tiro libre todo estaba a favor de Cristal se había quedado con 10 jugadores el rival la había empatado en el minuto final del primer tiempo era un golpe anímico durísimo para River Plate el técnico de Michele hizo un par de cambios un par de movimientos y le dieron resultados porque a los 52 pondría el 3 a 2 Ezequiel Barco Cristal no pudo mantener el empate mantuvo una postura de esperar en vez de presionar a River Plate porque tenía inferioridad numérica y después a los 61 Solari marcaría el 4 a 2 y de ahí Cristal hizo poquísimo a pesar de la superioridad numérica metió cambios desordenó el equipo Thiago Núñez y bueno finalmente terminó perdiendo 4 a 2 una oportunidad que me parece muy pocas veces se le presenta a un equipo peruano que el rival se quede con 10 jugadores que el empate es en el minuto final del primer tiempo y que no puedas aprovechar esas circunstancias y como queda el grupo después de esta derrota de Cristal bueno primero está Fluminense con 6 puntos le ganó a Destronjes recordemos 1 a 0 segundo Destronjes con 3 puntos tercero River Plate con 3 puntos que ya se recuperó y que nuevamente se mete a la pelea y último puesto Sport y Cristal con 0 puntos la próxima fecha Cristal será local ante Destronjes pero bueno tampoco vamos a decir que es fácil este partido porque el cuadro boliviano no se plantó bien en Brasil estuvo a tiro del empate en alguna oportunidad del partido y solamente perdió 1 a 0 o sea que plantea partidos duros el equipo boliviano así que no será nada sencillo para el cuadro rimense ese partido que será el 2 de mayo en el estadio nacional seguramente y finalmente vamos con Melgar que perdió en su visita al Atlético Nacional por 3 goles a 1 Melgar que no hacía un mal primer tiempo desaprovechó sus oportunidades de gol y eso es siempre el problema también de los equipos peruanos fallan y los goles que no conviertes no lo convierten y bueno Nacional aprovechó sus dos oportunidades a los 28 Dorland Pabón marcaría 1 a 0 luego a los 38 repetiría el plato seguiría 2 a 0 al descanso del partido Melgar le pondría algo de suspenso con el gol de Iberico parecía que Melgar por ahí se metía al partido pero rápidamente nuevamente Dorland Pabón para marcar su triplete pondría el 3 a 1 y el partido no iba a moverse más el resultado final 3 para Atlético Nacional 1 para Melgar la tabla queda de la siguiente manera con Atlético Nacional líder con 6 puntos segundo Olimpia con 4 unidades tercero Melgar con 1 punto y último lugar para Patronato de Argentina con 0 puntos Patronato que juega la B por cierto la próxima fecha Patronato será local ante Melgar Melgar va a visitar Argentina y bueno el rival a ganar después de todo lo visto obviamente es Patronato porque ya vimos que tanto Olimpia como Atlético Nacional están en otro nivel así que la Sudamericana es una opción bastante interesante para Melgar la equipa